Imagínate un país que abarcará todo lo que hoy es Guatemala, Honduras, El Salvador, Nicaragua y Costa Rica. Sumaría más de 46 millones de habitantes y contaría con un PIB de más de 200 mil millones de dólares. Y tendría una de las posiciones geográficas más estratégicas del continente americano, con acceso tanto al Océano Pacífico como al Atlántico. Pues este país fue una realidad hace más de 200 años. Se trató de la República Federal de Centroamérica, que apenas duró 15 años, pero que tuvo una breve historia que explica mucho de lo que son estos países a día de hoy. En este video te contamos cómo fue y las razones por las que fracasó. Vayamos atrás en el tiempo. Son los inicios del siglo XIX y gran parte de América Latina está inmersa en las guerras de independencia del dominio europeo. Empezó con la Revolución Haitiana, que logró expulsar al gobierno colonial de Francia, y luego se expandió en las primeras décadas de 1800. En Centroamérica también se gestó un movimiento independentista, pero a diferencia del resto de América Latina fue pacífico. Estos territorios formaban parte de la Capitanía General de Guatemala dependiente del Virreinato de Nueva España. En una asamblea, el 15 de septiembre de 1821, firmaron su Acta de Independencia de España. Pero entonces llegó una invitación de un vecino clave. México, que también acababa de estrenar independencia y de proclamarse imperio, bajo el dominio de Agustín de Iturbide, les ofreció anexionarse para hacer crecer así su área de influencia. ¿Y qué los llegó a aceptar? Bueno, para varios historiadores. Por un lado, había una necesidad de mantenerse unidos. Y por otro, veían en el Imperio Mexicano y su poderío militar una ayuda para mantener el orden en una sociedad diversa, que se estima estaba formada por cerca de un millón de personas. Era una población desigualmente distribuida en el territorio, una población multicultural, multiétnica, con enormes rezagos educativos. Además, eran zonas empobrecidas, pues España no había desarrollado su comercio en estos territorios. El tema económico es crucial porque España, a través de su monopolio comercial, impidió los vínculos entre las mismas colonias. Entonces, por ejemplo, Centroamérica no podía comerciar con Panamá, porque Panamá pertenecía a otra audiencia y a otra unidad administrativa. Pero esta anexión al Imperio Mexicano no duró mucho. Primero, porque algunos de sus habitantes nunca estuvieron de acuerdo con esta unión. A esto se sumaron las diferencias de intereses entre las élites de cada región y también la lejanía del centro de poder. Así que el 1 de julio de 1823, Centroamérica proclamó su independencia absoluta de España, de México o de cualquier otra potencia. Un año después, estos territorios adoptaron oficialmente el nombre de República Federal de Centroamérica y proclamaron su constitución. Y ahí se estipuló que cada uno de los estados que la componían fuese libre e independiente en su gobierno y administración interior. Sigue el modelo federal estadounidense, básicamente, donde Centroamérica es una confederación de estados, que tiene un congreso federal, donde ese congreso federal es el poder central y donde hay un presidente en cada estado y también hay un presidente federal. Y tuvo muchas ideas avanzadas para su tiempo. Por ejemplo, se abolió la esclavitud adelantándose varias décadas a Estados Unidos. Se desarrolló un sistema electoral donde por primera vez en 1825 fue la población la que eligió a sus representantes federales. Su primer presidente fue el salvadoreño José Manuel Arce, aunque quien se mantuvo más años en el cargo fue el hondureño Francisco Morazán, a quien algunos llaman el Simón Bolívar de Centroamérica. Él trabajó por una educación universal, con la construcción de escuelas, limitó el poder de la iglesia y proclamó la libertad de religión y de expresión. Pero este modelo federal, que había tenido tanto éxito en el norte, no lo fue tanto en Centroamérica. Según la visión de los historiadores, durante este periodo en Centroamérica no se construía un poder, sino que se lo disputaba. La población más liberal consideraba que el presidente Arce había cedido ante las presiones de las clases conservadoras, que defendían los privilegios de la iglesia y un gobierno más centralista con menor autonomía para cada estado. Esta tensión llevó al estallido de la primera guerra civil entre los estados miembros de la federación, que se extendería hasta 1829 y que también llevó a la caída de Arce. Pero el gobierno de Morazán también sería convulso debido a conflictos generados por divisiones de clases, distintos intereses económicos y enfrentamientos entre partidos políticos de cada estado. Y aparte de un poder ejecutivo y legislativo a nivel federal, cada estado miembro también tenía sus propias fuerzas armadas encargadas de su defensa. Todo esto llevó el conflicto entre regiones al extremo, con diversas batallas y levantamientos populares que ayudaron a sepultar definitivamente a la República Federal de Centroamérica en 1839. Todo se complotó, la ausencia de recursos, las guerras, los intereses localistas. Para entender estas guerras en las que se enfrascaron los centroamericanos, hay que atender también el contexto económico de unos estados que se fundaron en medio de cierta precariedad. La República comenzó, digamos, con las cuentas en cero y muy pocos reales en sus arcas. Y es que esta zona, que no contaba con grandes riquezas de minerales como el oro, estuvo más descuidada por la corona española. La principal actividad para guatemaltecos y salvadoreños era la producción de añil que se usaba en la industria textil en España, mientras que hondureños y nicaragüenses se encargaban de la producción de carnes y víveres para la región. Pero la corona española impidió el desarrollo del comercio de estos productos con otras partes del mundo y esto afectó su desarrollo económico. Entonces, para echar a andar la economía, los centroamericanos decidieron acudir a un empréstito de un banco inglés que, lejos de salvar sus finanzas, las condenó por décadas. La deuda inglesa, que es un tema bastante estudiado, afectó la economía centroamericana también. ¿Por qué razón? Porque esta deuda se contrae precisamente por la falta de contribución de los estados a la federación. Entonces, la manera de poder sobrellevar esa dificultad fue hacer ese préstamo a Inglaterra, préstamo que, por cierto, terminó de pagar hasta la década de los 70, prácticamente. Fue un préstamo largo que tuvieron los países centroamericanos con Inglaterra y que en su momento sirvió para buscar financiar la federación, pero que no tuvo ningún resultado porque termina disolviéndose. La topografía del lugar tampoco fue favorable al desarrollo de la República Centroamericana ni a la unidad de sus estados. Recordemos que se trata de una zona montañosa y volcánica en donde España, durante su época colonial, no desarrolló un sistema de comunicación y transporte eficiente, lo que complicó el comercio y el intercambio entre sus habitantes. Esto fomentó las pugnas entre las élites económicas de cada estado, que más que generar un comercio hacia el interior, buscaban cómo exportar sus productos potenciando los distintos puertos en sus territorios. Así llegamos a 1838, cuando semanas después de que Nicaragua declarara su independencia, un decreto federal dio libertad a los estados para organizarse como estimaran conveniente. Después se separarían Honduras, Costa Rica, Guatemala, hasta que en 1839 se puso fin al fallido intento de unir a Centroamérica. Lo cierto, sin embargo, es que la unidad de la región sigue siendo un sueño para muchos centroamericanos y los esfuerzos por conseguir una mayor integración no han parado. Pero estos esfuerzos también se han visto afectados por muchos de los problemas que causaron el fracaso de la República Federal y los intereses de cada país no siempre han podido conciliarse. Y en la actualidad, desde la década de los 90, existe un sistema de integración centroamericano conocido como SICA, que tiene entre sus instituciones un parlamento centroamericano y también una corte centroamericana de justicia. Pero estas instituciones, digamos que tienen una función más simbólica que real. También hay otros esfuerzos conjuntos concretos. Por ejemplo, fue como región que Centroamérica logró un tratado de libre comercio con Estados Unidos. Si aprendiste con este video, por favor, compártelo. Si te gustó, déjale un like. Y si te gusta lo que hacemos en este canal, suscríbete. Ya nos vemos en el próximo. Chao.